Hola, me complace mucho saludarte al iniciar este programa de oración para la noche, en el que hacemos una revisión de nuestra jornada, un examen del día. Y comenzamos como de costumbre, invocando la presencia de Dios y dándole gracias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias por tantos beneficios recibidos de Ti a lo largo de mi vida, por los momentos positivos de este día de una manera muy especial, de ellos hago memoria, y también porque las situaciones difíciles, los momentos negativos, son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de Ti. En el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, continuando con su sermón de la montaña, dice Jesús, Pero yo les digo, simplemente no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Gran Rey, ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni uno solo de sus cabellos. Basta con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. En la formulación cristiana católica del decálogo, o sea, de los diez mandamientos, tal como nos lo ha enseñado en el Catecismo, después del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, se dice que el segundo es no jurar su santo nombre en vano. El libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7, y el del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 11, lo formulan diciendo, No hagas mal uso del nombre del Señor, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. A esto hace referencia Jesús inicialmente en el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, cuando dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, pero luego continúa diciendo, simplemente no juren. Y concluye invitándonos a decir claramente y simplemente sí o no. Me viene a la mente por asociación otro pasaje del mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, en el que Jesús, terminando el mismo sermón de la montaña, pronuncia estas palabras, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. La enseñanza es clara. No basta con pronunciar el nombre de Dios o con decirle Señor, Señor, para entrar en la onda de su amor. Es más, lo importante no es estar nombrándolo a toda hora, sino hacer lo que Él quiere. Por eso, lo que dice Jesús en definitiva corresponde a la esencia de la palabra de Dios en el libro del Éxodo. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. O sea, no es solamente evitar jurar. Hay momentos en que hay que hacer juramentos, en el ordenamiento jurídico, por ejemplo. Pero lo importante es que nosotros pongamos en práctica lo que expresamos con nuestra fe en Dios. Por tanto, en lugar de estar nombrando a Dios, pero haciendo lo que no corresponde a su voluntad, o dejando de hacer lo que Él quiere, lo que debemos hacer es procurar cumplir con ella, que en definitiva es voluntad de amor. Porque, como escribió San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Señor Jesús, ilumíname para examinarme sobre la coherencia entre mis palabras y mis acciones u omisiones. Reviso mi comportamiento. ¿He procurado que las expresiones de palabra con respecto a mi adhesión a Dios correspondan a mis obras? Pido perdón. Señor, perdóname lo que en mi conducta no haya estado de acuerdo con tu voluntad, especialmente en lo que corresponde a la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Propongo la enmienda. Señor, prometo en adelante poner lo que esté de mi parte para ser coherente. María, Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo me amé y mi poseer, tú me lo diste a ti. Señor, lo otorga, todo es tuyo. Dispor a toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que él no me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana. Hijo y Espíritu Santo